Podemos exigen multas a Mercadona, Coca-Cola, Ikea o Indietés por la dana. Criminales, directamente, lo llama criminales. ¿Qué es lo que pasa aquí, señora Cabello? Bueno, ellos trabajan para otro tipo de organizaciones. Entonces, ellos favorecen, por ejemplo, empresas que les gustan mucho del ámbito de las renovables. Ahí no dicen nada. Yo no he visto tampoco que Podemos hable de las grandes compañías que se dedican a la limpieza de las grandes ciudades. Yo no he visto ni un camión de esos que van luego limpiando con agua, que solo tenemos aquí en Madrid. Seguro que Valencia tiene. Pero si es populismo barato, coge las empresas que conoce todo el mundo. Bueno, pero qué curioso que ha dicho empresas que no viven del presupuesto público. Porque, que yo sepa, Mercadona, yo creo que no tiene contratos públicos. Ikea no tiene contratos públicos. Y Inditex, que yo sepa, tampoco. Tenemos muchísimas grandes empresas que viven del presupuesto público, que son constructoras, que son empresas energéticas. Y de esas no habla, es curioso, es que al final trabajan para los mismos. Entonces, utilizan eso como populismo para crear ese sentimiento de odio, de envidia hacia esas empresas. Porque es verdad que son empresas grandes en España y teníamos que estar orgullosos de ellas. Pero qué curioso que aquellas grandísimas empresas que siempre van a estar pegadas al presupuesto público porque ejecutan contratos públicos, de esas no dice nada. Sí, pero es curioso. A mí me encantaría ver la casa de estos señores, ¿no? Y la nevera, porque seguro que tienen Coca-Colas, seguro que tienen producto de McDonald's. Si entras en los cuartos de los críos o ellos mismos, igual tienen muebles de Ikea, con lo cual es una contradicción en sí misma. Gracias. Gracias. Gracias.